hola amigos de youtube hoy les enseñare como quitar en windows el boteo doble cuando entra de esta manera muchas veces queremos simplemente entrar con windows 7 o queremos entrar simplemente con windows vistas como lo hacemos esto es de una manera sencilla simplemente lo que tenemos que hacer es inicio mi equipo aquí darán clic derecho luego le darán aquí avance system setting le dan entonces luego le dice start recovery le dan a setting y aquí dice aquí aparecerá el otro que tienen que entra entonces seleccionan al que ustedes no quieren que entre le dan y desombrean esta parte y le dan a ok y listo sobre todo amigos de youtube espero haberle ayudado a quitar esa molestia que nos aparece cuando entramos con windows que entra un boteo doble y queremos quitarlo eso era todo gracias hasta la próxima gracias hasta la próxima y y y y y